Primero triunfo en la bambonera, claro, porque habían jugado contra Sarmiento en la cancha de San Lorenzo, habían empatado y habían igualado la fecha pasada contra Defensa y Justicia sin goles. Por lo tanto, ayer Boca jugó su tercer partido local y pudo por fin ganar contra un rival de los más flojos que hay hoy por hoy en el fútbol argentino, como Central Córdoba, al que mejoraron los cambios. Y los cambios de los jugadores que iban entrando en Central Córdoba eran en nombres mejor que los titulares. Yo no entendí muy bien el planteo de Abel Balbo, por lo menos en la elección de algunos jugadores, pero él es el entrenador y sabe, obviamente, mucho más que cualquiera de nosotros. Vamos a ver lo que pasó ayer en la cancha de Boca, porque fue un triunfo cómodo, un triunfo solvente allí, sólido del equipo dirigido por Diego Martínez. Allí lo vemos. Y Abel Balbo en una excursión complicada al frente del conjunto santiagueño. Vamos a ver allí una acción donde Kevin Zenón remata y Miguel Merentiel, que acompaña la trayectoria de la pelota, la termina soplando, termina metiendo él. O sea, es gol de Merentiel este tanto. A ver, quiero tratar de justificarlo, ¿no? Merentiel igual estaba habilitado. Merentiel sabe que viene uno a cerrar y por ahí piensa que puede llegar ese futbolista, ¿no? Entonces termina asegurando allí la acción. Chiquito Romero luciéndose con un cabezazo de pique ya en el segundo tiempo. Estamos viendo aquí una corrida de advíncula para el gol de Kevin Zenón. Este es el segundo gol del partido que liquida. Y la verdad que Kevin Zenón lo termina mereciendo porque desde que arrancó el campeonato es el mejor jugador que tiene Boca. Estaba allí Edinson Cavani mirando el partido desde un palco. Continúa lesionado. Estuvo Alfonso Yami. Sí, Alfonso Yami. El Camberonés estuvo allí en la cancha al lado del Beto Márcico y con Román Riquelme en un palco. Riquelme cuando terminó el partido estuvo hablando con los colegas de TNT durante largo tiempo. E insiste con que Paul Fernández es el mejor jugador del equipo. Yo digo, yo entiendo la idolatría que tiene Román, entiendo obviamente el conocimiento de fútbol, ni qué hablar, no lo tengo que ni decir. Pero no hay que subestimar también la idea del hincha. No es Paul Fernández hoy el mejor jugador que tiene Boca. Entiendo que Román lo quiera recuperar, que entienda que es un jugador que necesita mimar mediáticamente como para que la gente vea otra cosa y que él recupere la confianza. Pero realmente Paul no viene siendo el mejor jugador del equipo. Y hasta muchas veces nos preguntamos si merece tener un lugar dentro de Boca. Vamos a hablar de River. ¿Te parece? Porque ayer visitaba el Monumental José Fierro en la provincia de Tucumán, estadio donde hace muchos años que no gana, contra un rival que tampoco había ganado en el campeonato. Son siete los equipos que todavía no ganaron en el torneo argentino. Uno de ellos, Atlético Tucumán. Aquí un globo que tira Herrera, no sale el arquero de Becchi y hay un bruto penal de Breitenbruch sobre Nacho Fernández, bien advertido allí por Nazareno Arasa, el árbitro del partido. Pero creo que la responsabilidad del arquero, que un globo que caía del cielo, no salió a despejarla bajo ningún concepto. Va a patear Ezequiel Barco. Patea y de Becchi con las piernas lo termina despejando. Inicialmente se pensaba que el arquero se había adelantado y no era así. Pero ¿qué pasa? Hay una invasión de campo, hay una invasión de área, que no muchas veces se cobra en el fútbol argentino. Que ocurre muchas veces, pero que no siempre se cobra. Y Arasa, a raíz de un llamado de Rapalini, hace ejecutar nuevamente el penal. Lo pateó Barco. Ya nos vamos a meter con el penal y con la polémica. Pateó Barco, segunda chance, la mandó por encima del travesaño. Eso fue lo más claro que tuvo River en el partido, la chance de penal. Porque después la pasó muy mal el millonario. Aquí de Becchi sale, la vuelta termina rebotando en el Colibri Borja, que se retiró lesionado. Hay que estar atentos a Borja. Y hoy... Y ahora en la mañana está vacío los estudios. River hoy tiene día libre, pero Borja va a realizarse algunos estudios. El flaco, Joaquín Pereira, control bárbaro, remate cruzado de zurda. Y el palo. Ayer hubo un muy buen partido de Armani, muy bueno, y de muy poca efectividad del conjunto tucumano. Enzo Díaz, el pase para Mastantuno, que casi mete el gol de Maradona contra Grecia en el Mundial 94, por cómo se fue perfilando. Y vamos a ver la polémica. ¿Les parece? 0 a 0 terminó el partido. La polémica fue esta. Penal para River. Va a patear el Colibri Borja, o por lo menos él quería patear. Y se enoja porque Barco le dice, no, 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 pateo yo. Se enoja Borja y patea la pelota para cualquier lado. Va a patear. Se quiere el barco. Y ataca el arquero de Becky. Por la razón que ya contamos, por la invasión de Aria, se patea de vuelta. Y de Michelis, en ese lapso, porque obviamente los jugadores del Atlético Tucumán empezaron a protestar, que no, que es una locura, que Pink Van, dice que lo patee Borja el penal. Decide el entrenador bajar la línea. El primer penal dijo, arréglese entre ustedes. Ya el segundo dice que lo patee Borja. Y Barco no le deja patear a Borja. Borja se acerca y hay allí, digamos, una cara detrás de los dos. Alguna actitud que no estuvo buena. A de Michelis no le gustó que Barco desoyera allí su decisión. Nacho le está yendo a decir, está diciendo de Michelis que vaya a patear Borja. Que viene siendo goleador de campeonato. Encima de Michelis, medio que trata de calmarlo a Borja. Borja después a la pasada, la palmadita cariñosa allí para Barco, para darle un poquito de confianza. Le pegó horrible Barco, porque la agarró muy de abajo. Se terminó levantando el césped que estaba hablando en ese sector. Y se salvaba el decano de lo que pudo haber sido el 0-1. La bronca de Michelis, porque ya inmediatamente él dice, a ver, encima que yo doy la orden, lo erra. Ahora, ¿qué vice pasado si lo metías? Quiero decir, qué personalidad la de Barco, ¿no? Que desoye al entrenador. Bueno, pero no pasó, pero no pasó. Pasó lo contrario. ¿Qué hizo? No, porque después, perdón, Santi. Lo que hubiera pasado es lo que podría, una oportunidad, que lo meta y que aún así pase lo que pasó en el segundo tiempo. De Michelis lo sacó en el entretiempo. Lo sacó en el entretiempo. Ah, vos desobedeciste una orden mía, bueno, yo te saco. ¿Por qué? Obviamente hay un manejo de vestuario y reglas que hay que respetar. Entró Mastantuono en lugar de Barco, que fue de lo mejorcito de River ayer en el partido. Veíamos ahí algunas acciones de él. Tuvo un tiro libre que tapó el arquero. Tuvo un tiro libre en un remate en el travesaño. Pero se le preguntó a Michelis cuando terminó el partido del porqué del cambio. Y dijo porque emocionalmente no lo vi bien como para salir a jugar el segundo tiempo. Había errado un penal. Emocionalmente tampoco era tanto. Pero lo que se generó en torno a esa jugada no pudo haber afectado. Sí, igual lo que a la información.